El volcán Popocatépetl ha tenido actividad importante en las últimas horas, en los últimos días. Ante ello, la Secretaría de Gobernación en Puebla informó que hay un equipo de expertos que mantiene el monitoreo en el volcán Popocatépetl y la supervisión de las rutas de evacuación. La titular de la dependencia, Ana Lucía Gil, señaló que las explosiones y fumarolas de las últimas horas están dentro de los parámetros de los años anteriores, por lo que no existe alguna eventualidad. Ayer por la noche, tuvo una explosión al filo de las 10 de la noche, que incluso cimbró a Tlisco, dicen quienes viven en ese municipio, y generó un amplio escurrimiento de material incandescente.